La tercera jornada de actualización Real Federación Española de Fútbol UEFA de Fútbol Sala, última de la formación continua que lleva a cabo el Comité de Entrenadores de la Real Federación de Fútbol de Ceuta para sus técnicos, tenía lugar en el Salón de Actos de la Territorial Ceutí. Medio centenar de inscritos formaron parte de esta actividad que contó con las ponencias de Claudia Pons, seleccionadora nacional absoluta, y Mon Barreiro, técnico de la Federación Española en las distintas selecciones nacionales. La seleccionadora nacional de fútbol sala se refirió a la reciente convocatoria de las Ceutíes Rocío Rojo y Nora Amed con la selección española sub-15. Está claro que este año también han dado un salto en su formación, creo que es muy importante que puedan seguir compitiendo en fútbol sala, las vamos a ver seguro en selecciones territoriales, y bueno, al final es un proceso que deben seguir, son muy jóvenes, tienen un futuro por delante muy prometedor, pero está claro que hay que seguir trabajando. Claudia Pons habló de la situación del fútbol sala femenino de Ceuta. Sabemos de la limitación que hay aquí en el femenino, pero creo que una de las cosas más importantes es que las vemos en todos los campeonatos, aunque sean de su categoría o incluso compiten en categorías superiores, y eso es de admirar, porque al final lo que hacen es competir en todos los momentos, no tirar nunca la toalla. Mon Barreiro valoró la convocatoria del Ceutí Javi Martín con la selección nacional sub-19. Es un jugador con mucho potencial, un perfil zurdo, cierre, que cada vez se da a menos, un jugador contundente, con buen chut, potente, entonces pues tiene que seguir su protección, lo estamos siguiendo, este año la verdad que está muy bien y pues va a tener otra experiencia más con diferentes rivales. El técnico destacó el buen nivel de los jugadores ceutíes tras haber coincidido en las selecciones con varios de ellos. Anuar, Hansa, su día Nacho, Torres también, y son jugadores de descaro, de personalidad, de calle, ¿no? Entiendenme la expresión y eso también se echa en falta, ¿no? Que tenga ese descaro, esa personalidad, ese buen manejo del balón, entonces es una de las comunidades en las que se cuida mucho el fútbol sala. ¡Gracias!